Los bomberos del consorcio provincial han sofocado un incendio en la parcela de una finca en la carretera de la Herrada, en Los Montesinos, que ha afectado a varios pinos y matorral, a restos de poda, material de riego y parte de la caseta de riego. La rápida intervención y la pericia de los bomberos ha podido evitar la propagación a la finca y al resto de vegetación próxima. En el siniestro se han producido numerosos daños materiales, pero no ha habido que lamentar daños personales.